Equipaz Smashers, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tomarnos un momento para visitar algunos de los más geniales momentos en el deporte latinoamericano. Y antes de que llegue la tormenta de comentarios sobre goleadas y penales, me faltaba mencionar que la idea es hablar de otros deportes aparte del fútbol, ya que, bueno, para nadie es un secreto que Latinoamérica se ama el fútbol, pero otros atletas de otras disciplinas también han alcanzado logros increíbles y definitivamente merecen reconocimiento por ello. Así que hidrátense bien y pónganse su ropa de entrenamiento porque hoy en Rank Smashers 7 momentos deportivos que tienes que ver Paola Milagros Espinosa Sánchez, el orgullo de clavados de México Paola es una clavadista olímpica de talla mundial que se ha desempeñado con gran excelencia en los Juegos Panamericanos, en las Olimpiadas y especialmente en el Campeonato Mundial de clavados en donde obtuvo su más brillante e importante victoria en Roma. En esa edición del campeonato, Paola quedó en primer lugar en la categoría de plataforma de 10 metros, con una puntuación perfecta. Un logro absolutamente legendario para cualquier deportista de cualquier disciplina. Y ciertamente un logro importantísimo para México, ya que es la primera vez que un deportista mexicano gana el título de campeón mundial en clavados. Hoy en día, Paola es responsable de traer una avalancha de niñas mexicanas que quieren ser clavadistas olímpicas. Y su ejemplo de excelencia seguro le traerá muchas victorias futuras a México. Jefferson Leonardo Pérez Quesada Aparte de fomentar el estereotipo de que los latinos tienen mínimo 4 nombres, este increíble atleta dejó una marca imborrable en la historia de los olímpicos. Una marca que hasta hoy le sigue dando gran orgullo a todos los ecuatorianos. El evento de Jefferson fue la caminata, una competencia que a menudo recibe muchas burlas, pero es una de las actividades físicas más exigentes que existen. En la caminata tienes que caminar lo más rápido que puedas sin alcanzar a trotar. Es decir que en ningún momento puedes tener los dos pies separados del suelo. También hay una serie de reglas relacionadas con tu postura y el movimiento de tus brazos. Y bueno, Jefferson ganó la medalla de oro en la caminata de 20 kilómetros en las Olimpiadas de 1996 en Atlanta. Y la medalla de plata también en la caminata de 20 kilómetros en las Olimpiadas de Beijing 2008. Estas son las únicas dos medallas que Ecuador ha ganado en las Olimpiadas. Nicolás Massu en Atenas 2004 Ok, para empezar yo creo que todas las Olimpiadas deberían celebrarse en Atenas. No se me ocurre una locación más épica y absolutamente legendaria para los Juegos Olímpicos. Y estoy seguro que en 2004 todos los atletas tenían un ánimo especialmente fuerte de dejar su mejor marca posible en Atenas. Pero en fin, por lo menos sabemos que Nicolás Massu definitivamente se lució con sus dos medallas de oro en tenis. Una en la categoría de sencillos y otra en la categoría de dobles. Ciertamente fue un día de muchísimo orgullo para su tierra natal en Viña del Mar y para todo Chile en general obviamente. A la fecha Nicolás Massu sigue siendo un nombre de enorme importancia en el tenis latinoamericano. Y probablemente lo seguirá siendo por muchos y muchos años más. Y bueno, no es que el ego de Argentina necesite ayuda ni nada, pero aquí hay otra histórica victoria para nuestros amigos blancos celestes del sur. En los Juegos Panamericanos de 2019 el equipo argentino femenino de voleibol, las Panteras, venció a las poderosas verde-amarillas de Brasil. Probablemente el equipo más fuerte en los Juegos Panamericanos o al menos eso se creía. Este momento deportivo es de vital importancia, ya que el voleibol femenino no se llevaba a una victoria en los Juegos Panamericanos desde los del Mar de Plata en 1995. Con esta gran victoria la mala racha queda completamente borrada y cancelada. Y la confianza que tendrán las argentinas para el futuro seguro les ayudará a llevarse muchas más victorias. Y antes de pasar a nuestro top 3 vamos con nuestra curiosidad extra del día. ¿Sabías que Cuba es por lejos el país latino con la mayor cantidad de medallas olímpicas? Tienen a la fecha 208 medallas. En segundo lugar está Brasil con 108. Tercero Argentina con 70 y cuarto México con 62. Y quinto Colombia con 19. Ciertamente Cuba es el re absoluto de la excelencia deportiva y su deporte más fuerte es el boxeo. Seguido el voleibol y el béisbol. Pero Latinoamérica en general está muy repartida en cuanto a deportes destacados. Entre estos contamos con natación, clavados, atletismo, velas, levantamiento de pesas y más. Argentina vs Estados Unidos en el campeonato mundial de básquetbol del 2002. En esta ocasión el campo de batalla fue la cancha de básquetbol. Y el resultado no podría haber sido más traumático para Estados Unidos. El partido del grupo F terminó con un marcador de 87-80 a favor de Argentina. Con la amplia y brillante historia de excelencia que Estados Unidos tenía en el básquetbol. Todo el mundo esperaba que ganaran el partido. O que al menos fuera una competencia reñida. El Dream Team venía de 58 partidos invictos y claramente tenía las mejores estrellas de la NBA. Como Paul Pierce o Ben Wallace entre otros. Y aún con todos los factores en contra y después de un partido muy reñido los argentinos lograron la hazaña. Argentina entera como es de costumbre se bañó en lágrimas de emoción ante esta generación de basquetbolistas. Que repetirían algo similar en Atenas 2004. Cuando no solo derretaron de nuevo a Estados Unidos sino que esta vez se llevaron la medalla de oro. Lady Solís, la pesista de hierro de Colombia. Esta poderosa mujer colombiana hizo historia en el campeonato mundial de levantamiento de pesas del 2019. El cual se celebró en Tailandia. La colombiana de 81 kilogramos de peso levantó 142 kilos en la modalidad de envión y 247 kilogramos en el total. Estas dos marcas le concedieron dos medallas de oro. Y la coronaron como la campeona mundial de levantamiento de pesas. Este es su primer título mundial pero no sus primeras medallas. Con estas dos ya completa 10 medallas de oro. Y ciertamente es una atleta élite digna de los más altos reconocimientos. Al igual que con Paola Espinosa no me sorprendería que Lady haya causado la aparición de miles de kits de pesas en las listas de navidad de las niñas colombianas en el 2019. Es verdaderamente un ejemplo a seguir. Y una muy brillante estrella más en la vasta constelación de superatletas colombianos. Egan Bernal y su victoria en el Tour de Francia. El ciclista Egan Bernal logró lo que podría bien ser la victoria deportiva más importante en la historia de Colombia. En el 2019 Egan quedó como el campeón del Tour de Francia. Hasta la competencia de ciclismo más prestigiosa e importante del mundo. Y es la competencia en la que participan los más talentosos, fuertes y resistentes ciclistas de Europa y el mundo entero. La victoria de Egan es equivalente a la victoria de Rocky contra Polo. O Rocky contra Drago. O la de bueno. Rocky contra cualquiera realmente. Y gracias a deportistas como Egan y Nairo Quintana, ahora hay muchos niños de Colombia que tienen la fiebre del ciclismo por encima de la fiebre del fútbol. En mi caso, creo que la tengo desde que empecé a ver Joe Wamushi pedal. Ver estas competencias siempre me recuerda o no a pedaleando y cantando. El momento en el que Egan ganó el Tour es algo que los colombianos nunca van a olvidar. Y se considera un homenaje a la brillante carrera de Lucho Herrera. El primer ciclista que puso Colombia en el mapa mundial con su victoria a la Vuelta a España de 1987. No me imagino cómo reaccionó Lucho viendo el final del Tour en vivo. Y bien Smashers, un nuevo video llega al final. Y con este quedo con muchas ganas de ver los siguientes Juegos Olímpicos. Déjenme saber en los comentarios cuál de sus puntos fue su favorito. Les dejo por supuesto otros dos señales de videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden, si les ha gustado este video pueden dejar un like, compartir, suscribirse, darle a la campanita para estar pendientes de nuevos videos. ¡Gracias!